Bueno, en el marco de entrevistas a los precandidatos de cara a las elecciones internas, recibimos hoy a la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, quien le damos los buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan bien? Buen día. Bueno, aprovecho este último tema de la hija de Andrade, usted también se solidarizó a través de Twitter. ¿Cómo ve el tono de esta campaña en este sentido? Bueno, en ese sentido lo veo no adecuado para la construcción democrática que todos tenemos que tener. Yo la verdad que repudio cualquier acto de intolerancia, de odio, venga de donde venga y tenga que ver entre precandidatos o con las familias o con lo que sea. Me parece que la violencia y el odio solo generan cosas malas para la democracia. ¿Esta campaña en particular viene con un tono más agresivo que otras? Bueno, tiene estos elementos que me parece que los tenemos que parar a tiempo todos, ¿no? Todos los precandidatos y en general toda la ciudadanía. Y hay que pararlo porque lo importante es la salud de nuestra democracia, es la salud de un hogar y, bueno, las expresiones de odio, de intolerancia, la verdad que no construyen nunca. El tema que más allá de, tal vez entre los precandidatos de los partidos y entre partidos, puede haberse generado en los días pasados algún intercambio sobre determinado tema, el tema son las redes, ¿no? Las redes, está brava las redes sociales. Bueno, pero ahí el mundo es más que las redes sociales, ¿no? Las redes son una visión del mundo, una forma de participar y la verdad que es importante en la medida que den oportunidad de participar y expresarse. Pero a mí me parece que el respeto humano trasciende las herramientas, ¿no? Porque hace muchos años yo te podía decir, como por teléfono no te veo, cuando todavía no te podías ver por teléfono, entonces puedo decirte cualquier cosa. Y eso no es así. Hay cuestiones humanas que están más allá de las herramientas tecnológicas. Deben estarlo. ¿Usted ha tenido algún episodio de sentirse agredida en las redes o en la calle? Lo que pasa es que lo ignoro. Si yo fuera a mirar en las redes o a tomar, prestar atención de ese tipo de cosas, las ignoro, trato de ignorarlas. Porque si no es muy difícil, ¿no? Yeren. Yeren, sí. Trato de ignorarlas cuando se refieren a mí. Y cuando se refieren a otro y yo tomo conocimiento, me expreso. Bueno, hoy estábamos informando más temprano de un operativo de seguridad, un nuevo operativo mirador en Casa Valle. Y usted en los últimos días ha hablado de la necesidad de crear un gabinete de seguridad. ¿En línea de qué va esa propuesta que usted ha hecho? En línea de profundizar acciones como esta que se desarrollaron hoy, que en realidad no son acciones que se decidan de un día para el otro, porque si se decidieran de un día para el otro no tendrían planificaciones y saldrían mal, sino que estas acciones como la de hoy, está expresado así y se nota que tienen una planificación, una investigación y una coordinación. Y yo creo que esas son las acciones que dan resultado, las acciones que están alineadas con planificación, con convivencia, como las que se vienen desarrollando, y creo que eso hay que profundizarlo. Ahora, ya funcionó un gabinete de seguridad. ¿Cuál sería la diferencia en esto que está proponiendo usted? Bueno... Porque ya se estuvo trabajando en el marco de un gabinete de seguridad que se integraba por varios ministerios. Sí, porque las cosas tienen su maduración y me parece que estas experiencias que se están dando de coordinación quizás suceden gracias a que hubo un gabinete de seguridad y bueno, las cosas tienen su desarrollo. Me parece que ahora están dadas las condiciones y la realidad lo impone como para una coordinación mucho más fuerte. Yo diría que más que coordinación e integración. Creo además que hay que tener un diálogo abierto, coordinado, comprometido y con el respaldo de toda la ciudadanía entre los tres poderes del Estado. ¿El tema de seguridad es el talón de Aquiles que tiene el Frente Amplio? No, es el talón de Aquiles del Uruguay, no del Frente Amplio. Porque si algo no se puede decir es que los problemas de seguridad que tenemos se deban a las políticas del Frente Amplio. Son problemas que vienen de largo tiempo atrás, de la década de los 80. Son problemas que vienen de ahí, que con el tiempo... ¿Las narcomafias no entraron con el gobierno del Frente Amplio? Por supuesto que no. ¿Y la droga, como decía Sangetti? Y hay que revisar el archivo nada más de noticias del 80 y pico para acá para ver que eso no es así. Lo que sí ha sucedido en el mundo es que los problemas han evolucionado, los problemas de seguridad han evolucionado a la misma velocidad que ha cambiado el mundo y Uruguay no está ajeno a eso. Y por lo tanto, en este momento tenemos que recurrir a una fuerte integración de políticas, de acciones, como se está haciendo sin recurrir a la fuerza bruta, ¿verdad? Porque, de vuelta, hoy hablábamos al principio, la violencia engendra violencia. La represión tiene un lugar en las políticas de seguridad, pero hay muchas otras cosas. Por eso este operativo que acabamos de ver está liderado por un área que se llama de convivencia. Y está demostrando su efectividad. Ingeniera, ¿cómo tomó la decisión del doctor Vázquez de realizar esta rendición de cuentas, este poner a punto, digamos, su mandato desde el Antel Arena? Primero que tomé lo fundamental, que es que el presidente decidió hacer una rendición de cuentas públicas a los cuatro años de su mandato. Creo que fue una rendición muy clara con una cantidad de información que muchos no tenían, algunos no teníamos, algunos números que se plantearon ahí. Y me parece que fue abarcativa, cubrió casi todos los temas, con información valiosa y con mensajes valiosos, ¿verdad? Recién tú hacías referencia al mensaje final del presidente de la República cuando hablaba de que el Uruguay continúa después de las elecciones y que el sistema político y los uruguayos teníamos que proteger la democracia. Así que eso como primera cosa. Y eligió una obra de este gobierno y la verdad que la rendición en sí, en todo su mensaje, para mí fue de transparencia y profundamente republicana. Le digo porque, bueno, obviamente hubo todo tipo de especulaciones de los analistas políticos con respecto a que evidentemente podía significar o podía hacerse la lectura de que significaba un respaldo de alguna manera a su candidatura. Y el Antel Arena, como obra, evidentemente, ha estado en el centro de la campaña política porque la acompaña a usted, sin ningún tipo de dudas, como uno de sus grandes logros. Como otros candidatos tendrán otros logros que querrán mostrar y que es absolutamente válido hacerlo en campaña. Sin embargo, también ha sido objeto de ataque. Es decir, al llevarlo de alguna manera como un logro, como una obra importante que el Uruguay puede estar disfrutando, también es motivo de diferente tipo de ataques. Voy a darle un caso. El del senador Mieres, del Partido Independiente, que en reiteradas oportunidades había pedido información sobre el costo final de la obra, cosa que finalmente se obtuvo y que en estas últimas horas ha salido a decir que se le han mentido en el Parlamento a los parlamentarios en más de una oportunidad porque el precio final no era el que se había manejado en un primer momento. ¿Qué pasó al final con el tema del Antel Arena? Es decir, se ocultó información, no era conveniente darla, se dio la información correspondiente en el momento que tuvo que darse, ¿cuál fue el costo final de la obra? El que en un principio se mencionó de 40 o 50 millones de dólares o estos 90 y pico que aparecen ahora, con todavía algunas cifras que sigue insistiendo el senador Mieres, que quiere conocer. Sí. No hubo ocultación de información, primer cosa, eso es así. Antes de continuar con la pregunta, a mí me acompañan muchas cosas. Me acompaña el Antel Arena y para mí es un orgullo, pero también me acompaña el proyecto de Fibra al Hogar, un cable submarino de más de 12.000 kilómetros que une Uruguay con Estados Unidos y Brasil, la obra internacional creo que más grande del Uruguay. Me acompaña un data center de clase mundial, me acompaña una serie de programas capacitando en los barrios para generar trabajo, me acompaña varios programas de protección al medio ambiente y de reciclaje de basura electrónica, me acompaña una gran cantidad de programas para fomentar los microemprendimientos, las nuevas tecnologías, la biotecnología, la química, una gran cantidad de esfuerzos que culminaron este año con que más de 115.000 pequeños comercios recibieron un descuento del 20% en la tarifa eléctrica. Me acompaña una experiencia en este gobierno de cuatro años donde hemos hecho esfuerzos constantes de abrir las puertas hacia el futuro y de mantener puestos de trabajo, capacitar a los trabajadores, dar oportunidad a los empresarios. Me acompaña muchas cosas y mucha gente. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, cuando me tocó ir al Parlamento como ministra, acompañada por las autoridades de Antel, se brindó la información que brindó Antel en ese momento, que era la que se tenía. Todo el proceso ha sido ajustado a derecho. La prueba de eso es que el Tribunal de Cuentas tiene toda la información. No conozco el informe del Tribunal de Cuentas. Y en el momento en el Parlamento se dio la información que Antel tenía y que la dio Antel. Y el pedido de informes que hizo el senador se le contestó. Yo misma indiqué Antel que se tomara más tiempo y que contestara con precisión todo lo que el senador preguntaba. Y se le contestó. Después el senador hizo otro pedido de informes y tiene su respuesta también. Así que a mí, yo estoy, tengo total confianza en la transparencia del proceso. Es una obra que se ve a sí misma, que fue explicada muchas veces, que es conocida y disfrutada por todos los uruguayos y que tiene una gran cantidad de cuestiones que la rodean. Es una construcción civil, una escuela, un deportivo para los niños, un parque que lo rodea de nueve hectáreas, otro anfiteatro al lado que tiene mil lugares. Eso no se niega. Pero ¿por qué el problema de ponerle un número a las cosas? Porque no hay ningún problema, porque la información se ha dado a todas las veces que la han pedido. Los 93 millones de dólares se conocieron hace pocas horas atrás. No era una información que nosotros, por lo menos, manejáramos de tiempo antes. Bueno, yo no estoy segura que sea ese número que sale del informe del Tribunal de Cuentas porque todavía no lo leí al informe del Tribunal de Cuentas. Sé que hay varios titulares al respecto. Pero usted debe saber lo que salió. No necesita leer el informe del Tribunal de Cuentas. No, yo no. ¿Cómo voy a saber si yo soy ministra, fui ministra mientras la obra se iba construyendo? Y eso es un tema de Antel. Los gastos de Antel no tienen una revisión de los ministerios, ¿verdad? Van al Tribunal de Cuentas. Bien, seguramente será un tema que seguirá porque, como le dije recién, el senador Mieres no solamente habló del precio final, sino que ahora estaba esperando también una respuesta con respecto a cuánto cuesta mantenerlo. Es decir, digamos, el mantenimiento del Antel Arena, según lo que dijo el senador, cuánto le cuesta a los uruguayos. O sea que será un tema que seguramente continuará. Por eso le dije, más allá de que estuvo muy bien en hacerme toda una enumeración de todos los logros, es evidente, como le decía, tal vez por la magnitud, que el Antel Arena es motivo de aplauso. Por eso le empecé con lo del presidente, que para muchos fue una señal de respaldo, es decir, mostrar obra, y para eso eligió el Antel Arena. Y también motivo de crítica. En este caso me parece que lícita, ¿no? Digo, es un juego que me parece... Cada uno es libre de hacer lo que le parezca, obviamente. Con respecto a lo que está realizando ahora, la veía hace muy pocas horas atrás en alguno de los tantos actos, y bueno, obviamente le preguntaban sobre lo que están dando en este momento, cuando todavía es mucho lo que falta, las encuestas a nivel interno, que la muestran consolidada en un segundo lugar, pero un poco alejada del porcentaje que ostenta el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. ¿Qué le significan las encuestas? ¿Las ve, les presta atención, redobla esfuerzos, cambia estrategia, no modifica la estrategia, porque entiende que todavía las cosas se pueden ir revirtiendo? ¿Qué pasa en la interna cuando el candidato recibe los números y en este caso los números no le son favorables? Bueno, son una lectura de la realidad que hay que saber leer. Son análisis estadísticos, que en algunos casos se basan en 300 casos o 400 casos. Hay que entender los conceptos que se manejan ahí. A veces veo titulares que veo que no saben técnicamente leer una encuesta. Pero yo las leo, las analizo científicamente y son una lectura de la realidad. No modifico mis estrategias o mi estrategia de campaña, mi planificación, porque la realidad es más rica que un aspecto, una forma de estudiarla. Y la verdad que no, no la modifico. Lo que yo siento es un gran apoyo de la gente. Siento gran apoyo, siento gran adhesión y también hay otras maneras de medir la realidad. Son un aspecto más que hay que saber leer. Hay que saber leer. Hay varios artículos al respecto, científicos. O sea que no es, podríamos decir, no es oro todo lo que reluce. Es decir, lo que aparece como la primera información en la que uno se zambulla y se tira, que es ver las diferencias, o quién va primero o quién va segundo, no es tan así. Hay que bucear un poco más sobre la metodología, sobre quién se realizó. Las encuestadoras publican precisamente su trabajo, con precisión. El problema no son las encuestadoras, son las interpretaciones, digamos, sin conocimiento. Entonces, hay que leerlas con cuidado, pero no hay que obsesionarse, porque son estudios estadísticos y hay que saber leer la estadística. Pero hay una otra, y además lo más importante es que está la realidad. Pero me parece que eso ya está manejado no solo por mí, sino por todos los actores del sistema político. José, ¿qué va a ser con el déficit fiscal? Porque todos los analistas coinciden que es la piedra en el zapato de la política económica, que el propio equipo económico o uno de los precandidatos, por ejemplo, que es Mario Belgar, hablan de que no se ha podido revertir como se esperaba. Y hay algunos analistas que ponen ya luces bastante amarillas en el horizonte si efectivamente no se logra revertir el déficit. Se habla de un estado gordo, inflado, y con un gasto rígido que genera dificultades para poder mejorar los resultados del déficit. ¿Cómo se hace? En general... La pregunta es, ¿cómo se hace si hasta ahora no se pudo hacer? Esa es una pregunta y una opinión. En general, los temas no se reducen a un indicador. Y los problemas no están sujetos solo a un indicador. El déficit fiscal es un indicador muy importante y con el que hay que cuidar mucho. Pero no es el único. En realidad, el tema es el desarrollo, la complejización y el dinamismo de la economía. Y el déficit fiscal es un elemento más a ese respecto. Hay muchas cosas que hay que hacer en un proceso. Por lo pronto, seguir manteniendo la prolijidad y el profesionalismo del manejo económico que se ha tenido hasta ahora. Eso, para mí, es como una regla de oro. ¿En su gobierno, Astori, podría ser ministro nuevamente, por ejemplo? Sí, por supuesto. Pero no es ese el tema. No es quién. ¿Verdad? Entonces le decía, una de las cosas que, por ejemplo, hay que actuar en la economía es el aumento de los ingresos. Que eso impacta directamente en el déficit fiscal. Para llevar adelante aumento de los ingresos, tiene que haber rubros que complementen los rubros tradicionales y que dinamicen y que hagan menos vulnerable la economía. ¿Aumento de los ingresos en más impuestos? No. En base a una transformación en la matriz productiva. Entonces, si no transformamos la matriz productiva, va a ser muy difícil generar un poco más de holgura en el manejo del déficit fiscal. Entonces, la transformación de la matriz productiva es muy importante y Uruguay está en condiciones, por lo que se ha transitado hasta el momento, de poner primera en ese sentido. Y muchas otras cuestiones que hay que ir decidiendo y desarrollando en el día a día y transitando, no es una sola cosa. ¿Cómo se transformaría la matriz productiva que usted menciona? Bueno, por ejemplo, nosotros ya tenemos indicios de rubros de futuro, rubros que generan trabajo, que son exitosos y que si se les va dando medidas que estructuren ese éxito, van a poder despegar y darle mucho trabajo a mucha gente, joven y no joven. Por ejemplo, las industrias creativas. Hace pocos meses el gobierno sacó una medida que es conocida como Tax Break y que son las que eligen las producciones internacionales para elegir a qué país tienen que ir a hacer una producción. Es una medida grande, buena, impactante. Eso va a traer producciones internacionales a Uruguay en industrias creativas. ¿Y por qué da trabajo? Porque no solo da trabajo a la gente que está directamente vinculada con el audiovisual o la cultura, sino a todos los servicios que tironea desde gastronomía, turismo, electricistas, transporte. Ese es un ejemplo. Hay más software, por ejemplo. ¿Quiere decir que todos tenemos que ser programadores? No, pero la industria de software emplea a 26.000 personas. Es una industria con muy buenos salarios y es una industria que tenemos que llevar al interior del país y se están empezando a generar acciones proyectos que se están generando para llevar a esta industria al interior. Y de vuelta lo mismo, tironea otros servicios. En Salto hay una empresa privada que está llevando adelante una iniciativa que se llama Reconvertite para mujeres para que se capaciten en testing sin tener ningún conocimiento previo de software. Entonces, como esos, hay muchos más rubros que son incipientes, están en una tendencia creciente y que tienen que tener oportunidades para transformar esa matriz. Y otros de poco desarrollo, pero de mucha importancia en el futuro. Por ejemplo, los vinculados al medio ambiente. Todo lo que sea servicios que ayuden a las empresas a mejorar su manejo medioambiental, generan trabajo, generan calidad para el Uruguay, valor para sus productos y de paso nos ayudan a resolver un problema que hay que empezar a tener adelante. ¿Cinco años dan para que esos rubros hagan una diferencia en la ecuación de la economía? Quizás menos. Menos. Quizás menos. Sí. Sí, sí. Esos son rubros que están creciendo con una velocidad en el mundo y acá y con las condiciones que tiene Uruguay de seriedad, de ser un país serio, de rankear en primer lugar en todos los índices importantes del mundo y además porque ya tenemos un avance. Además, Uruguay tiene algo que las inversiones calificadas están buscando en el mundo. Además de su seriedad, que es lo primero que buscan, lo segundo que buscan es dónde se hace ciencia y qué ciencia se hace. Entonces, Uruguay tiene ciencia de calidad y todo lo que estructure el desarrollo científico en Uruguay va a traer inversiones más de las que ya ha traído y de mejor calidad. Está claro que usted compite para ganar la interna del Frente Amplio y para encabezar la fórmula presidencial por la izquierda en las elecciones nacionales. Sobre la hipótesis de que efectivamente no logre triunfar de la interna va a encabezar listas al Senado o qué va a hacer. No sé. ¿No lo tiene definido todavía? ¿De verdad? De verdad, sí. ¿No le han propuesto nada? Sí, bueno, propuestas hay muchas pero yo estoy totalmente concentrada en la competencia por la candidatura. Arranqué diciéndole sobre la hipótesis de que está trabajando para ganar. Sí, claro. Por eso. A la hora de trabajar para ganar yo no me planteo plan B ni nada por el estilo. Nunca lo he hecho. ¿Ser mujer en este contexto colabora o hace que sea más difícil? Es complejo. Miles y miles de personas se movilizaron en 18 de julio y en todo el país en definitiva por la marcha del 8M sin embargo hay dos expresiones femeninas en tantos y tantos candidatos, ¿no? Pre-candidato mejor dicho. Sí. ¿Ha sido mezquina la política con las mujeres? No me gusta calificarlo así porque los procesos históricos son los procesos históricos y bueno no merecen opinión. Lo que me parece importante es que hay en el Uruguay a lo largo de toda su historia un avance por profundizar la democracia por lograr espacios de igualdad por lograr igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, ¿no? y todo lo que favorezca la igualdad del más débil ¿verdad? Eso es emparejar para arriba todas las cosas que se vayan resolviendo para tener más oportunidades para tener los mismos derechos mejora la convivencia y la convivencia es la base de bueno de tener un marco adecuado democrático y de poder desarrollarse como personas. Vamos a despedir a la ingeniera Carolina Cose agradeciéndole mucho estos minutos en este ciclo de precandidatos a la presidencia que el otro día tuvo la visita del doctor Julio María Sanguinetti planteaba algo que me gustaría para el cierre también planteárselo a usted había dicho el doctor Sanguinetti no lo dijo solo aquí en arriba gente que al balotage al probable balotage iban a llegar dos candidatos que no era la importancia de quién iba contra quién ni qué partido contra qué partido sino que ese balotage se iba a definir entre quienes creían que Venezuela es una democracia y quienes creían que Venezuela es una dictadura porque entendía que el tema Venezuela se había instalado para definir conceptos dentro de la campaña política ¿qué piensa que el tema Venezuela puede tener de incidencia en esa campaña y cuál es su pensamiento con respecto a eso? mi pensamiento es que me parece una vergüenza usar la desgracia ajena para tener rédito político ese es mi pensamiento yo soy una profunda defensora de la democracia y creo que hay que tener memoria y responsabilidad política profunda para para poner las cosas en su justo lugar y que cuando uno hace declaraciones no eche leña al fuego y no me parece bien usar la desgraciada situación de otras personas para tener rédito político en nuestro país muchísimas gracias gracias la ingeniera Carolina Cose precandidata a la presidencia por el Frente Amplio en la mañana de Arriba Gente 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 de Arriba Gente